Muy buenas noches, qué gusto para mí poderlo saludar en esta oportunidad. Estamos a un lunes, lunes 9 de noviembre del año 2020. Estamos exactamente a 110 días para la cita en las urnas por parte del Tribunal Supremo Electoral en la elección de candidatos o de diputados para el periodo legislativo 2021-2024, también para consejos municipales plurales 2021-2024. Esa noche, como lo habíamos anunciado desde el fin de semana de estar conmigo, el candidato a diputado por nuevas ideas en San Salvador. Me refiero al señor Walter Araujo, con quien vamos a estar analizando todo lo que está pasando en nuestro país, pero sobre todo en Centroamérica, en donde el secretario general del SICA, el doctor Vinicio Cerezo, ha felicitado al señor presidente de la República, Nayib Bukel, porque hoy se ha confirmado la hermandad entre los centroamericanos y ha agradecido como máximo representante en la integración centroamericana al presidente Nayib Bukel. Asimismo, los pueblos y el gobierno, tanto de Guatemala, a través de Alejandro Yamatey, como también de Honduras, han recibido de una manera apoteósica los camiones con las ayudas de los paquetes alimenticios, pero también a los rescatistas, a las personas que van a auxiliar como personal médico, a alguien que se ha visto afectado por el huracán ETA. Esta noche analizamos todo en contexto, pero también hablamos de qué repercusiones está teniendo esta acción humanitaria del presidente Nayib Bukel con los hermanos centroamericanos por parte del partido de oposición. Gracias a usted que se está incorporando a la plataforma de TVO. Muy buenas noches. Es un gusto para mí saludarle. Soy José Luis Olorzano y este es el programa Conéctate con José Luis Olorzano. Muy buenas noches, Walter. Qué gusto para mí saludarlo y poder compartir con usted un nuevo espacio en nuestra entrevista. Gracias, José Luis. Buenas noches a los amigos y amigas televidentes. Como siempre, pues hay bastante que comentar. Elecciones en Estados Unidos, esta nueva versión de realidad de la patria grande que es Centroamérica y tantas cosas que tenemos que hablar. Y lo que está pasando en Perú, que acaban de destituir al presidente Vizcarra, el parlamento de ese país, y se le acusa de malos manejos o actos de corrupción cuando fue gobernador de una localidad allá en Lima, Perú. Hay muchos movimientos en Latinoamérica. Evo Morales se ha recibido en Bolivia como un héroe y en ese espacio de la frontera internacional con Argentina, pues llega sus partidarios a recibirlo. Gracias por estar ahí. Estamos ya en nuestra plataforma de Twitter con Arroba Salgado. Bienvenidos a nuestro programa. Estamos en Facebook con TVO Canal 23 y por supuesto en YouTube con TVO Canal 23. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Señor Walter Arajo, ¿cómo usted pone en contexto esta decisión del presidente de la República en donde el jueves pasado anuncia este tipo de ayuda para Guatemala y para Honduras de una manera espontánea y comisiona al ministro de Obras Públicas dirigirse con ese convoy a Ciudad de Guatemala? Ya ha llegado a un parque donde ha sido recibido por Alejandro Yamatey, quien se ha, pues, deshecho en elogios para el presidente Nayib Bukele para esta ayuda en donde Guatemala, usted lo anunciaba el viernes en su programa, que está contando más de 100 personas fallecidas porque han sido soterradas por el huracán ETA. ¿Cómo podemos poner en contexto esta ayuda del presidente Nayib Bukele? Y lo hacemos con las imágenes del convoy que está llegando a San Pedro Sula y pasando por la frontera. Explíqueme cómo entendemos esta decisión del presidente Nayib Bukele. En primer lugar, José Luis, yo creo que este es un compromiso con la solidaridad y con la unidad centroamericana. Creo que el presidente Bukele, como en todos los actos que está desarrollando a través de su mandato, cuando era candidato, cuando no era candidato, cuando pretendió al inicio ganar la candidatura con su partido de Nuevas Ideas, esas cosas que los mismos de siempre en el Tribunal Supremo Electoral impidieron, trataron de frenarlo con cambio democrático, trataron de frenarlo no inscribiendo su propio partido político, como en Nuevas Ideas, y no pudieron al final detenerlo. Pero él ha venido generando, el presidente Bukele, Nayib Bukele, el ser humano Bukele, ha venido generando actos de solidaridad y de humanidad en cada uno de sus, usted lo dijo de una forma muy clara, de sus actos espontáneos, y que yo calificaría de actos más que espontáneos, continuos, coherentes y permanentes. Centroamérica es nuestra patria, la patria que lamentablemente, por aspectos que hay que ponerlo en la realidad del contexto, intereses de los criollos que habitaron en la época de la independencia patria, que eran intereses muy particulares, se delimitaron grandes extensiones territoriales para grupos pequeños de élites criollas, que poblaron Centroamérica, y así nacieron esas cosas que le llamamos fronteras. Sí, señor. La frontera con Guatemala, era una capitanía general, El Salvador, que fuimos los últimos que nos separamos de Centroamérica, de aquel espíritu morazánico. Correcto. Y el presidente Bukele lo que ha hecho hoy es, con poco, que es mucho para la necesidad de los hermanos guatemaltecos y de los hermanos hondureños. Sí, señor. ¿Por qué? Porque el mundo está en una pandemia y está en una crisis. Nuestros principales aliados están metidos en un problema político-electoral, los Estados Unidos. México con una severa crisis, crisis directa, ya casi 100.000 personas fallecidas por la pandemia. Todos nuestros países golpeados, Europa cerrada prácticamente. Entonces, esperar la ayuda internacional de grandes potencias para una catástrofe natural, como ha sido este huracán que se degradó a tormenta tropical, ETA, es esperar algo que no va a llegar. Y el presidente ha dado muestras de ese compromiso de la hermandad de los pueblos centroamericanos. Y yo creo que eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y qué bueno, porque no se nos olvide a nosotros que nuestro país es muy vulnerable. Nosotros somos sujetos a terremotos. Acabamos de vivir una tragedia pequeña, muy circunscrita como la de Nejapa, pero ya nos ha pasado el Mich, como todo el resto de Centroamérica, los terremotos del 2000. Somos un país vulnerable. Y si nosotros no nos ayudamos, entre nosotros mismos. Porque los guatemaltecos y los hondureños y los nicaragüenses, y sobre todo estos tres países del Triángulo Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, somos lo mismo. Una historia común, una esfera de acción común, prácticamente somos lo mismo. Yo lo que veo es un acto de humanismo, de solidaridad, que yo no veo la razón de quién se pueda poner a este tipo de acción. Ahora, los cubanos han dicho permanentemente que ayuda no el que tiene, sino el que puede compartir lo poco que posee. Y hemos visto a lo largo de todo lo que ha sido la era de los hermanos Castro, cómo Cuba ha desarrollado la hermandad entre los países, ¿verdad? Que están alineados con el régimen. Sin embargo, es primera vez que se mira un mandatario salvadoreño que regresa la mirada a sus vecinos y mira que la están pasando mal. Y hay personas que se han burlado cuando el presidente invocaba una oración por el país. Sin embargo, fue gracias al creador que ese huracán no entró con la fuerza que podía entrar a nuestro país. Sin embargo, tanto Guatemala como Honduras sí han sido devastadoras y desgarradoras las imágenes que vemos de la fuerza que tiene el agua, cómo rompe la naturaleza, la tierra y la cantidad de fallecidos que hay. Y de pronto el presidente regresa la mirada para sus vecinos y de una manera espontánea lo hace. Yo no tengo referencia en mis 49 años que un presidente de la región haya tenido este gesto humanitario para con El Salvador. Porque Nayib Bukele no es igual al resto. Y esa es la diferencia. El presidente Bukele es una persona, y repito, con un nivel de coherencia en su actuar totalmente distinto a lo que fueron las actitudes. ¿Qué hubiese hecho los mismos de siempre en este caso? Cerrar, ir a ver cómo reparten, agarran los paquetes que es para un pueblo que sufre y a ver cómo le sacan raja política. Yo no creo que a alguien se le pueda ocurrir en la vida ¿Qué vamos a ganar un voto electoral siendo solidarios con los hermanos guatemaltecos? ¿O qué vamos a ganar de un voto electoral siendo solidarios con nuestros hermanos hondureños? No, esta es una coherencia de un elemento primordial que es la solidaridad entre los pueblos. Yo no creo que tengamos un conflicto en el cual El Salvador se va a diferenciar con Guatemala, con Honduras a estas alturas, sino que esto viene a significar una revisión de la forma del actuar y el accionar de nuestros mandatarios y de la visión de nuevo del revivir de esa gran patria grande, de la patria centroamericana. Yo creo que el presidente Bukele está dando con estos una muestra de coherencia política, de coherencia sustancial sobre lo que debe ser la visión a futuro de nuestra región. Maíz Bukele es un líder, ya no solo salvadoreño, José Luis, el presidente Bukele es un líder regional. Mire, uno puede ir a México, a cualquier ciudad de los Estados Unidos donde hayan personas de ascendencia latinoamericana, puede ir usted a Ecuador, a Nicaragua, a Panamá, a Argentina y saben quién es el presidente Bukele. O sea, los pueblos, oígase bien, podrán augustarle a la gente de Maduro en Venezuela el presidente Bukele, pero eso es a una cúpula que tiene oprimido a un pueblo. Podrán augustarle a la gente de las revoluciones estas del siglo XXI, no el socialismo de Bolivia, pero al pueblo boliviano, al pueblo venezolano, al pueblo ecuatoriano, al pueblo guatemalteco, hondureño, al pueblo chileno, a muchos ciudadanos mexicanos, difusores de redes, lo que hay es un reconocimiento para un hombre que dejó de hablar y solamente se puso a hacer lo que no hacen los demás, actuar. El presidente Bukele actúa, no sólo invoca la palabra, no sólo la idea, el concepto, sino la acción. Así hemos logrado superar nuestros problemas. La pandemia es el país con los mejores números, en la región latinoamericana, con condiciones que heredamos el país, devastadas totalmente. Y por eso creo yo que esto es lo que va marcando un hito diferente que se va trasladando en el efecto del reconocimiento de cómo debe de darse la política del pueblo, no de la compra de voluntades electorales, sino de coherencia política, de accionar político, en donde vamos a tener una realidad que ponerla en el tapete el próximo 28 de febrero. ¿Es este el presidente? ¿Es el tipo de política que queremos? Esto es lo que quiere el pueblo salvadoreño, este es el líder regional que quiere el país que siga conduciendo este proceso de transformación y eso es lo que ha quedado en duda. Ahora, yo vuelvo a preguntar, ¿y habrá quien se oponga a un acto de esta magnitud? Comprendo. Pues hoy hubo comisión de Hacienda y presupuesto en la Asamblea Legislativa y de pronto surgieron los temas en torno al manejo de la pandemia porque recibieron también a funcionarios como la ministra de Economía esta mañana. Pero en ese marco, tanto el doctor Rolfo Parker Soto, secretario general del Partido Demócrata Cristiano, y Jan Surbina, una de las vicepresidentas de la Asamblea Legislativa y directora departamental de San Salvador del Frente a Fraundo Martí para la Liberación Nacional han cuestionado al señor presidente por esta decisión de entregar un millón de dólares en paquetes alimenticios a Guatemala, un millón de dólares en paquetes alimenticios a Honduras. Veamos las reacciones de la oposición. En esta situación es que este gobierno ha tenido el presupuesto más grande de la historia, los recursos extraordinarios por la pandemia más grande de toda la América Latina y es que es hora que nadie sabe en qué los ha gastado, cómo los ha gastado y cuánto ha gastado. También se critica de que no se ha pagado el CODES y que el gobierno bien puede tener fondos para apoyar a otras naciones y no ha entregado el CODES, pero tampoco, como usted lo mencionaba, no se ha cumplido con la ayuda que se ha ofendido a los afectados de aquí del país. El gobierno central no puede apropiarse, aunque lo está haciendo los fondos para el desarrollo municipal. Ya se han concretado cinco meses sin que haya hecho las transferencias que constitucionalmente está obligado a hacer a las alcaldías. No las ha hecho. Ahí anda repartiendo bolsitas como gobierno central y haciendo campaña y propaganda. Y por lo demás, así como está quebrando las finanzas públicas del gobierno central, se estaría llevando de encuentro las arcas municipales de las 262 alcaldías en todo el territorio nacional. Perfecto, muchas gracias. El territorio debería estar a disposición. Y finalmente, debo decir también de que nos preocupa que en este periodo de prácticamente de cierre de año hayan transcurrido, ya nos acercamos al sexto mes del año y aún no ha sido entregado el FODES como corresponde a las municipalidades. Nos preocupa que esa situación se siga prolongando de manera injustificada y de manera arbitraria como es característico de este gobierno. Muchas gracias. Justamente, diputada, que no se ha entregado el FODES y se va dando dinero a un país vecino, ¿cómo se ve eso? Hay que, primero que el gobierno debe explicar esa situación. ¿Por qué no entregan el FODES? ¿Cuál es la razón fundamental para no entregar el FODES a esta fecha? Teniendo la disponibilidad de recursos que tienen y de los ingresos que permanentemente está reportando el Ministerio de Hacienda de ingresos corrientes, como dice la ley. Entonces, es una pregunta que hay que dirigirla al gobierno. ¿Cómo es posible que al mes de noviembre y no han cancelado aún el FODES que corresponde a los municipios? Gracias. Diputada, ¿pero qué opina también en el caso que el gobierno para los casos de desastres de Nejapa ofrece construirles viviendas, que ofrece bonos de 250 dólares a los damnificados y también había ofrecido viviendas para los afectados de Amanda, pero no se han visto. Entonces, ¿de dónde están? Este gobierno miente todo el tiempo. Ofreció también, y ustedes se recuerdan, a las familias afectadas de la Nuevo Israel. ¿Cuántos meses han transcurrido de ese ofrecimiento que no, ni se ha materializado, no le han cumplido a la población y la población sigue enfrentando las carencias? Hasta el presidente llegó a ofrecerle 10 mil dólares a la familia de la Nuevo Israel. Pregúntenle, ¿lo ha entregado? ¿Qué ha hecho con todos los fondos públicos? ¿Por qué no le respondió a las comunidades? De esos ofrecimientos repentinos de los funcionarios, incluyendo al presidente, creo que la población ya ha tomado nota. Bueno, era la vicepresidenta Jan Surbina y era el secretario de Junta Directiva el doctor Rolfo Parker, que están reaccionando por la cuestión del FODES, por el presupuesto y eventualmente pues se les preguntaba por esto de Guatemala y Honduras. No tuvimos la precisión exacta, pero ellos están cuestionando y están exigiendo transparencia en este tipo de ayudas. Señor Araujo, ¿se puede cuestionar esta medida humanitaria? No, yo creo que es lo más ridículo ponerse a cuestionar un acto tan noble, tan solidario con pueblos hermanos en los cuales nos une comercio, nos unen lazos de sangre, vínculos. Difícilmente una familia salvadoreña no tenga algo que ver con una familia hondureña en el oriente del país o una familia del occidente de Aguachapán, Santana y Sonsonate no tenga nexos de familiaridad y de sangre con una familia guatemalteca. Esto ya, a mí esto me parece más, yo quisiera más centrarme en una cosa, José Luis. Vamos a hablar de los 75 millones que ya les entregaron. 75 millones de dólares, vamos a venir en el punto. Ellos tratan de enredar la discusión, una discusión en donde dicen que el presidente le está reteniendo fondos, antes de la pandemia no existían los 75 millones que les fueron dados, ¿verdad? 75 millones son dos fodes y medio, dos fodes y medio, o sea que recursos tienen, pero no, no, es que este es mío y este también y no son capaces ni de ejecutar 75 millones de dólares o es que ya se lo robaron. Ese Rodolfo Parker que no le diga doctor, ya le dije porque no es doctor, él es licenciado, el licenciado Parker, él lo vio usted con ese, él mismo estribillo, cansón, aburrido de venir a decir que los recursos, el gobierno en toda América Latina que ha tenido más recursos para atender la pandemia, ese es un acto de ridiculez, es un acto de una demagogia en la cual se puede caer, ¿cómo va a comparar usted, los recursos que han asignado en Chile, en Argentina, en Colombia, en México mismo, que son cientos de millones de dólares, o sea, miles de millones de dólares para puntos específicos y aquí lo que ha habido son aprobaciones mentirosas en donde el dinero no se lo entregan al Ejecutivo y lo tienen parado en la Asamblea Legislativa porque esa es la verdad hoy se han inventado en toda la vida yo fui diputado durante nueve años jefe de fracción, secretario de Junta Directiva, vicepresidente y presidente de la Asamblea, aparte de que trabajé como técnico legislativo ahí muchos años y si una cosa toda la vida se hizo fue que los préstamos eran sujetos y las donaciones a aprobación y a ratificación hoy se han inventado cuatro pasos aprobación ratificación asignación y no me acuerdo de una cosa más que específica que quieren hoy o sea, cosas que son inconstitucionales y no es cierto es un juego de palabras de imágenes de una realidad que la pobre señora esta del FMLN partido que yo yo veo las encuestas todos los días ¿verdad? encuestas profesionales técnicas y ese partido ya casi es un un cadáver político y ellos pasan en ese circo legislativo en esa gran carpa en la que han convertido el palacio legislativo hablándose ellos mismos ahí veo a los chayoteros periodistas de los noticieros de TCS y de otros medios afines a los mismos de siempre hoy la pregunta y la respuesta porque desde la pregunta va con la hazaña hoy se han vuelto como Moisés Urbina que no era era mentira es la de lo que pasó en el en el huracán Eta y después tormenta tropical pues es mentira que se murieron las personas son mentiras los deslaves llegar a jugar hasta o sea dan vasca dan vómito dan lástima ¿y qué sucede? la gente de Nuevo Israel sabe lo que este gobierno ha hecho por ellos el país sabe lo que ha hecho el gobierno llevando todos los beneficios y paliativos para esta pandemia la gente de Nejapa sabe lo que ha hecho el gobierno y el gran problema de ellos es ese José Luis el problema de los mismos de siempre es que no logran entender que al fin el dinero no se roba y se pone en función de las personas entonces eso para ellos porque ha de ser difícil la ecuación mental y entonces ¿cómo es que nosotros estuvimos con todo el poder del mundo y nosotros no pudimos hacer nada por la gente y hoy que el presidente Bukele y el gobierno del presidente Bukele actúa entonces evidentemente la población reconoce fíjate las palabras que dijo el licenciado Parque lo va a tratar bien hoy licenciado Parque dice porque anda en campaña política entregando bolsas eso es lo más ridículo anda compensando las necesidades de una política supletoria alimenticia que necesita la población en medio de la pandemia o sea y si no hiciera el gobierno eso que dijeran estos cafres que no hay gobierno que la gente se está muriendo de hambre hoy resulta que toda la excusa de ellos es que es campaña política y es que ya les viene ¿cuántos días nos quedan? 110 días ahora eso es lo todo lo que les queda si quitamos las navidades ya son menos de 100 días efectivos los que les queda a estos pobres criaturas en donde lamentablemente el 28 de febrero a las 12 de la noche y entre la mañana del del primero de de marzo el país encontrará otra ecuación de otro tipo de asamblea legislativa con otros diputados y diputadas en donde van a ser expulsados estas personas van a quedar unos cuantos ahí yo me voy a dar el lujo de callarlos de callarlos el próximo primero de mayo de hacerlos sentir todo lo que le han hecho de daño al pueblo salvadoreño porque yo si voy a eso yo estoy tan enfocado en averiguar como es que tienen todas esas casas Carlos Reyes y todos estos diputados como es que ha hecho fortuna el licenciado Rodolfo Parker yo si voy a pedir comisiones como ellos porque las comisiones especiales hoy son válidas porque no van a ser válidas el día de mañana a mi los mismos de siempre me enseñaron a jugar con las reglas del juego democrático que ellos crearon que ellos manipularon y hoy que se la vayan aguantando porque del primero de mayo les viene la peor pesadilla del mundo o sea por eso es que usted los ve vienen aquí de ningún diputado hablan candidato de nuevas ideas no solo yo soy el malo porque saben lo que les espera conmigo saben lo que les voy a hacer saben todo lo que los voy a apretar para hacerles pagar el daño que le han hecho al pueblo ahora cuando vemos al señor presidente de la república la semana pasada conduciendo un país manejando esta situación del huracán Eta y haciendo comparaciones de lo que está pasando en Guatemala lo que está pasando incluso Honduras y Nicaragua bueno Nicaragua también pero comienza a girar instrucciones le dice al ministro de Hacienda que tiene que raspar las cacerolas que tiene que encontrar dinero para poder edificar estas casas en cuatro meses que no puede pasarse de ahí pero llega un momento en donde habla de los 75 millones de dólares y les hace ver a ellos que no hay que declarar el estado de emergencia porque le pueden decretar una una sentencia por parte de la sala que es inconstitucional que se van a mantener así y que únicamente van a hacer el traslado de este dinero el punto es el siguiente el presidente está a cargo de esto y él es el que conduce este país pero ¿cuál es el problema con oposición? y no es el presidente es desesperación José Luis mire es que ellos tienen números electorales hay una encuesta que se va a conocer hoy ¿verdad? no muchas encuestas si es que ellos hacen sus encuestas nosotros hacemos la de nosotros y los que hacen encuestas permanentemente Sidgalo Sidgalo Mitoski la Universidad Francisco Gaviria la Universidad Tecnológica LPG Datos la UCA en todas las encuestas durante los últimos cuatro años y medio ha venido esa vieja clase política decadente atrás para atrás cada vez menos y menos y eso no se ha detenido ya lo que no hicieron en cuatro años y medio no lo van a hacer en cien días es imposible o sea ellos están en un modo de desesperación en un modo kamikaze ya vea usted al licenciado Parker en estos minutos agitado o sea ya él está desesperado porque él sabe lo que le espera él sabe lo que le viene el PDC creo que no saca ni un diputado en esta próxima elección por más que ande haciendo inventos ahí de cosas ¿cómo la gente va a votar a una señora como Zulia Nayala? el pueblo no lo va a hacer José Luis no lo va a hacer ¿cómo el pueblo va a votar a un diputado como Rodolfo Parque? ¿cómo el pueblo va a votar a uno de la oligarquía en la libertad como el muchacho altote este que era de medio ambiente Juan Marco Álvarez Juan Marco Álvarez que es un muchacho que lo que ha hecho es trabajar tapando a todos los oligarcas de los grandes desmanes que han hecho contra el medio ambiente este es uno de esos ecologistas que genera genera los proyectos los proyectos falsos para poder encubrir el daño medioambiental como lo que sucedió en Nejapa por la finca de propiedades de una de las familias oligárquicas más poderosas del país que peló todo el volado desencauzó la quebrada naturalmente y produjo el deslave de Nejapa si el pueblo lo ve el pueblo de Nejapa entiende y el pueblo de Nejapa vio a un gobierno optar inmediatamente a poder ir a asistir el dolor porque no hay nada más feo imagínese nosotros el dolor que sentiría usted si un familiar queda soterrado y ni siquiera puede sacar el cadáver de ahí pero hay un gobierno que actúa un gobierno que dispone de las unidades médicas un gobierno que tiene una política supletoria alimenticia en estas emergencias un gobierno que actúa y eso es lo que no le gusta a la oposición es desesperación José Luis ahora también la oposición ha celebrado la diligencia que llevó a cabo esta mañana la Fiscalía General de la República con el allanamiento al Ministerio de Salud Pública buscando información por la compra de insumos durante la pandemia son en total 20 instituciones la que si está confirmada que fueron al Ministerio de Salud Pública allanaron la UFI la UASI el despacho del señor Ministro y sustrajeron documentos para comprobar las denuncias que han llegado a la Fiscalía y poder documentar lo que se ha denunciado de un mal manejo presuntamente sobre la pandemia y que ellos están cuestionando que los funcionarios el Ministro de Agricultura el mismo Ministro de Hacienda y el Ministro de Salud se negaron a acudir a estas comisiones especiales del manejo de la pandemia y ahora la Fiscalía actuó yo no estoy acusando a nadie el punto es el siguiente ellos han celebrado esta acción del fiscal a tal grado que Margarita Escobar estaba haciendo alusión que esta es una nueva respuesta del Ministerio Público en atención al presidente electo John Biden que ha dicho que va a combatir la corrupción se lo estoy diciendo con mucha seriedad sí, sí, sí pero hombre ¿cómo vamos a venir? aquí nosotros sabemos que hay un fiscal arenero que hay una corte de cuentas PDC ¿verdad? que hay una Procuraduría de Derechos Humanos FMLN Apolonio Raúl y Anzora son funcionarios políticos Anzora es el que le mandaba mensajitos al doctor Rodolfo Parque a Rodolfo Parque el nuevo presidente de la Corte de Cuentas le dieron la Corte de Cuentas a estos delincuentes y mire hagan lo que hagan primero que yo estoy seguro que no han encontrado nada porque no hay ninguna cosa incorrecta no hubo ninguna obstrucción es más le abrieron las puertas entraron las cajas hicieron el embalaje y se lo lleva y que bueno para que queden de una vez con el hocico y la trompa cerrada o sea porque estos chucos estos chucos si están jugando política partidaria con las instituciones y el pueblo los está viendo va a quedar en nada en puro show político pero venir a la ridiculez de doña Troncha Toro que así le dice el pueblo a doña Margarita Escobar y sabe por qué le dice Troncha Toro yo no sabía porque ¿qué es eso de Troncha Toro? y qué diablo yo no había visto la película esta de Disney ¿verdad? donde es un personaje no me acuerdo cómo es que se llama es una película de niños y entonces hay una mujer que es mala y daña a los niños y a los buenos y los quiere hacer daño entonces es la Troncha Toro o sea le dicen así porque ella le gusta hacer daño a la gente buena entonces la señora está ridícula payasa porque es una payasa política o sea es una payasa política a mí si quiere me vaya a demandar yo estoy aquí en un debate de discusión política es una payasa política y lo digo con venir a decir que el presidente Biden ha mandado a hacer el allanamiento o sea ¿en qué mente puede caber eso José Luis? ellos andan en una desesperación de un discursito como no hayan que hacer andan buscando que a la fuerza cambie la realidad y viven en un mundo de ficción o sea en un mundo inventado entonces como el presidente Trump fue un presidente solidario con El Salvador nos regaló los 500 ventiladores tuvo la asignación de fondos que estaban congelados para el Triángulo Norte específicamente para El Salvador lo soltó inmediatamente no ha sido agresivo con la política de deportaciones se mostró solidario con nuestro pueblo y dijo que admiraba el nivel de liderazgo del presidente el presidente Trump se convirtió en enemigo para ARENA y para el FMLN y para los mismos de siempre y el presidente Trump es republicano yo recuerdo que antes había vasos comunicantes entre ARENA y los republicanos incluso hablaban de Ricardo Valdivieso que era un enlace en los 80 o 90 el gringo Valdivieso es si a duras penas hay gente conocida los que conocen de la historia hay amistades con el senador Jesse Helms era un hombre de extrema derecha conservador republicano trabajaba en su despacho como asistente Débora de Moss gente con la cual se tuvo relaciones en ARENA en el inicio pero es que ARENA no la han querido ni los demócratas ni los republicanos por los vínculos que tuvo y que luego fueron comprobadas de Roberto Aguizón con los escuadrones de la muerte y muchos funcionarios de ARENA y operadores políticos de ARENA que se vieron involucrados en esas actividades porque George Bush le dijo a Francisco Flores Pérez mi amigo entonces pues si está bien es que cada presidente tiene sus marcos de relaciones que quiero decir con esto yo que ellos en su desesperación han creado esta ficción y se han agarrado de una tablita ilusoria y falsa a como perdió el presidente Trump va a perder nuevas ideas y va a perder el presidente Bukele en la elección del 28 de febrero y va a venir entonces en su imaginario estúpido torpe y tonto el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris va a venir y entonces van a venir y le van a decir al pueblo y a las instituciones no que no gane Bukele porque él no lo queremos nosotros cuando a los que no quieren yo le hago una pregunta al pueblo la administración el departamento de estado el departamento de justicia el establishment político quiere al FMLN que es aliado de Maduro del comunismo castrista de las socialistas del siglo XXI quieren o hay un punto se rompieron las relaciones con el FMLN prácticamente con los Estados Unidos que le tocó al presidente Bukele reconstruir la relación con el gobierno de los Estados Unidos era evidente que quien era el presidente en este momento era el presidente Trump vámonos a lo otro hay algún nivel de admiración del partido demócrata para el partido arena con todo este pasado oscuro turbio durante la guerra y los casos de corrupción a los que se refiere Maricarmen Aponte porque hoy 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 es la estrella como Maricarmen Aponte no era ratificada por el Senado que es un requisito ella es boricua puertorriqueña la Maricarmen Aponte tuvo un nivel de relación personal con una cuñada de Freddy Cristiani porque el país es bueno que conozca estas cosas entonces en ese nivel de relación ahí apareció publicado cuando tuvo que ir el expresidente Cristiani a Washington a pedirle a los de derecha que no querían ratificarla porque ella es una persona del partido demócrata a pedir a intervenir para que algunos senadores ratificaran su cargo de embajadora aquí en el país entonces ahí se ha constituido ese núcleo de amistad con una persona en una falsa esperanza miren se lo voy a decir aquí clarito pues para que para que entiendan creen que aquí van a venir a sorprendernos con el petate del muerto hay un ex embajador salvadoreño que funcionó en Washington se llama René León este tipo es un comerciante un aprovechado que así como los areneros cuando llegan a ese tipo de puestos él se ha convertido en el lobista comercial de familias como la Simán era el lobista económico lavador en pocas palabras de Francisco Flores de Paco Flores y de muchos comerciantes y empresarios de malas calañas y de malos negocios este tipo allá se quedó en Washington trabajando entonces está queriendo la vieja derecha mediática salvadoreña de dar la impresión de que son íntimos de Joe Biden y de Kamala Harris y que porque en su ficción necesitan aferrarse y creer en algo y por eso es que hay que explicarle al pueblo que es lo que sucede las relaciones de Estados Unidos con El Salvador son relaciones que estaban totalmente votadas con el FMLN con el gobierno del FMLN usted dijo muy bien el partido y los gobiernos de Bush habían logrado establecer un buen vínculo de relación con el expresidente Flores eso es realidad yo no puedo venir a ocultar un acto histórico en un momento donde nace el TPS o sea uno no puede venir a dejar de decir eso ¿por qué? porque necesita El Salvador es tan importante geopolíticamente para los Estados Unidos cuando tiene un país y una dictadura comunista como la de Daniel Ortega cuando tiene a Maduro en Venezuela cuando tiene gobiernos que han retornado de estos revolucionarios del siglo XXI en Bolivia cuando tiene decantada a gente como la Kirchner y ese tipo de radicales izquierdas en Argentina cuando hay movimientos de izquierda muy fuertes en Latinoamérica que no estaban pasando como Chile ¿verdad? mire la nueva constitución entonces no me lo pregunte el por qué geopolíticamente aparte de la guerra comercial con China que la tiene y la seguirá teniendo Estados Unidos y esta contraposición de la visión mundial geopolítica ¿qué sucede? El Salvador adquiere siempre el nivel de frontera estratégica ideológica comercial y de proyección para el gobierno de los Estados Unidos no para Joe Biden ni para Donald Trump no para el gobierno de los Estados Unidos y aquí seguirá siendo presidente durante más de tres años junto con el presidente Biden el presidente Bukele y por lo tanto usted verá los llantos de sirena cuando vean al presidente Bukele reunido y mejorando las relaciones que ya mejoraron de por sí con el presidente Trump del presidente Bukele usted puede ser a usted le puede simpatizar el partido demócrata y a mí me puede simpatizar el partido republicano pero lo que no debe de dejarnos a todos los salvadoreños en un uso racional lógico estratégico como salvadoreños es una cosa la vital importancia de las relaciones con el gobierno de Estados Unidos esté quien esté y eso se llama jugar política si alguien ha demostrado que puede manejar la política internacional a diferencia de la basofia y la basura que fue manejada por el gobierno del FMLN en estos últimos diez años es el presidente Bukele que recompuso esa relación que viene en que bueno imagínate en esta cosa el presidente Trump duro en sus políticas migratorias si señor quien consiguió ablandar el corazón del más duro de los duros en política migratoria el presidente Bukele dicen el presidente Biden es un hombre más propenso a los pues hombre protegimos al país con el presidente Trump y lo protegeremos más fácil con el presidente Biden o sea esa es la visión que debe de tener la racionalidad y la inteligencia pero la explicación de todo esto es bien fácil es que andan buscando un milagro buscaron el milagro con la pandemia y no la encontraron le salió el tiro por la culata todas las encuestas las de ellos las nuestras y las extrañas dicen más del 90% evalúa positivamente al presidente Bukele y su gobierno ¿por qué perdió el presidente Trump la elección? ¿sabe por qué la perdió? dígame don Huerta yo he leído he escuchado leído y visto más de 30 análisis y hay una cosa en la que todos son coincidentes la perdió por el mal manejo de la pandemia ¿por qué? el presidente Trump ha sacado 3 millones de votos más de los que sacó él mismo en la elección en la que fue electo 71 millones más de 71 millones de votos cuando sacó 68 en la elección en donde él fue electo ¿qué quiere decir esto? ¿qué pasó entonces ahí si él salió mejor por 3 millones de votos? evidentemente cuando usted tiene un país donde se han muerto más de 230 mil creo 250 mil personas allá en Estados Unidos y más de un millón de contagios más de un millón de contagios contagios diarios nunca hubo una definición de un plan un plan de contención de la pandemia el uso de la mascarilla y todas esas cosas aparte de los estilos de gobernar pero el elemento esencial fue la pandemia entonces a la oposición en el país no se le dio el milagro no se le dio el milagro de la pandemia por el contrario fortaleció todo lo que es la política gubernamental y la imagen y el poder popular de aceptación del presidente Bukele entonces hoy aferrados al último milagro al último es que es que ya como ya no ganó el presidente Trump entonces y ganó el presidente Biden y el presidente Biden y Kamala Harris entonces no van a querer al presidente Bukele y por lo tanto tenemos que decirle al pueblo que no hay que votar por el presidente Bukele porque no lo quiere el presidente Biden no sean payasos ridículos tronchatoros esta señora esa es una payasada política es de una irrelevancia yo las invito a que vayan a ver los análisis geopolíticos de Alfredo Jalife un geopolítico mexicano que hace a exactitud lo que está pasando como es el mapa de los Estados Unidos la delicuación fíjense el término la delicuación de la sociedad estadounidense después del reflejo de esta elección presidencial que tiene un gran análisis como todo el Sun Belt que es eso es el cinturón del sol el cinturón del sol que cruza en medio de Estados Unidos tiene a una población que es históricamente como más gringa por decirlo de alguna manera contra la incidencia de los grandes centros poblacionales que son multiraciales los mexicanos en California votan por los demócratas y por eso no debemos de encajonar ya a los latinos en una sola categoría porque en la Florida que es cubano venezolano y colombiano ganó el partido republicano y supuestamente ahí está la usanera cubana entonces ve usted como el término latino ya se quedó muy genérico para la definición de todo esto la política hay que estudiarla hay que leerla y entonces hoy la ídolo del diario de hoy que solo lo leen ellos solitos ellos mismos yo los oigo ahí cuando de repente pasa hoy Maricarmen Aponte yo creo que la sacan más hoy que cuando era embajadora del Salvador porque Santa Maricarmen Aponte se ha convertido para ello la tabla de salvación de una derrota anunciada que está ya en ciernes a 110 días perfecto y yo quiero poner en contexto señor Walter Aranjo las palabras de Maricarmen Aponte que dice que las relaciones entre el Salvador y Estados Unidos van a ser más sólidas y van a ser menos confrontativas que han sido con Donald Trump veamos a Maricarmen Aponte a dos días de la elección del señor Biden cómo evalúa el contexto de lo que puede ser esa administración en los próximos cuatro años en vinculación con El Salvador veamos a Maricarmen yo creo que hemos visto como de los dos lados en la Cámara de Representantes y en el Senado hemos visto preocupaciones por la administración del presidente Bukele se han expresado se han escrito cartas se han hecho comentarios yo creo que ahora esto se convierte en más importante que tiene más peso y hay que atenderlo no se puede ignorar y esperar que no pase nada si hay algo que yo sé y entiendo a niveles profundos del presidente electo es que es de un hombre totalmente de su palabra y si miramos la plataforma y miramos que esa misma es su intención ahí lo vamos a ver claro los temas de corrupción yo no veo como él los va a ignorar yo creo que va a ser bastante insistente en en dirigirse a a cualquier tema que pueda socavar la democracia en en el Triángulo Norte yo creo que mantener la democracia va a ser bien importante de la misma forma de la misma forma que se ha mantenido aquí yo creo que para una administración Bukele ahora que esté mucho más claro muchísimo más claro cuál es el futuro de los Estados Unidos yo entiendo que ya envió una carta de felicitación al presidente electo y está muy bien pero yo no creo que eso es suficiente yo creo que hay que demostrar con hecho la la buena fe y la disposición de trabajar con con una administración de un presidente electo Biden son las expresiones en frío de maricarben aponte a solicitud de los medios de comunicación salvadoreños en torno que se puede esperar de el señor john biden y también de gil de biden una profesora en torno a la relación que puede haber con el salvador es lo que ella cree señor claro es la opinión de una ex embajadora de tendrá sus influencias pero ella no es todos los estados unidos ni es todo el departamento de estado ella es una amiga que sabemos nosotros y se ha comportado así muy clara muy claramente definida de muchas personas de arena aquí en el país y por eso digo y eso es válido este es el ejercicio democrático si yo que los de arena deberían de estar preocupados porque la corrupción quienes la han cometido han sido ellos gente como Billy Solván debería de sentirse muy afligido por lo que pasó en selenel con esta nueva administración del presidente biden ex ministros como gerson martínez los cuales se inventaron negociaciones con despachos de ingenieros que no eran ingenieros y les otorgaron 5 millones de anticipo de bypass que los pagaron cuando ni siquiera habían iniciado las obras estamos hablando del ministro de obras públicas del fmln que llevó dos camiones de cajas con pruebas sobre david gutiérrez y jorge nieto que decía que la de oro y orguín la habían hecho de manera y de quien de quien era el gobierno al cual fue acusar gerson martínez de arena de arena verdad ok y de quien estamos hablando de un gobierno del fmln los que han hecho los actos de corrupción más grande en el país siempre han sido ellos o sea aquí se les olvidan que apuntan para un lado y se les apuntan quien es el mañoso ladrón los ladrones son ellos o sea son a ellos a los que le van a cancelar las visas allá en nicaragua que ha hecho la administración de estados unidos el gobierno le canceló la visa a todos los lugartenientes de daniel ortega al que era presidente que yo lo conozco muy bien rivas roberto rivas reyes presidente del consejo electoral que después lo separaron al ministro de defensa al jefe de la policía a los hijos de ortega y ya la prohibición de que no pueden a través de la ley mackenley mackenley no pueden negociar con ellos con ellos ningún empresa norteamericana en honduras y quien es el que está condenado por narcotráfico que no es el hermano del expresidente juan orlando hernández correcto eso es a lo que se refiere el presidente claro la señora tiene todo el derecho a hacer su interpretación verdad hacer ahora a mi me queda claro de donde vienen los movimientos de una mesita de dos tres personas que tienen una visión muy particular para centroamérica pero que no es la administración ahora me puedo atrever yo a preguntar lo siguiente será la posición de maria maricarmen aponte cercana a la oposición del señor presidente Nayib Bukele ella es opositora al gobierno de Nayib Bukele yo habría que preguntárselo a ella verdad habría que preguntárselo a ella yo lo que estoy seguro es que la administración entrante va a trabajar perfectamente con el presidente Bukele y no es maricarmen aponte la presidenta Biden verdad no es ella la presidenta de los Estados Unidos es el presidente Biden y el departamento de estado como tal la política exterior de Estados Unidos es muy firme que podrá cambiar del 20 de enero que tome posesión al 28 de febrero nada los Estados Unidos van a respetar lo que nazca de la democracia salvadoreña y que es lo que va a hacer la democracia salvadoreña elegir sus diputados y es que este pleito José Luis se va a terminar yo le voy a dar un consejo a la señora Ponte verdad ya todas esas cosas del conflicto se van a terminar porque ya no va a haber una asamblea legislativa que obstaculice al ejecutivo salvadoreño mire todo lo que ha sufrido la administración salvadoreña por ese pleito entre cámara de representantes y el senado y el presidente trump hayan pasado cuatro años en un pleito eterno el salvador se encamina a otra rumbo a otra cosa a que se encamina el salvador a tener un congreso con mayoría amplia absoluta no de 84 diputados pero con una mayoría calificada para el gobierno para que el gobierno pueda tener los financiamientos para que el gobierno pueda tener todo el apoyo y el respaldo de una asamblea legislativa en un proceso de transformación a ella podrá gustarle o no podrá gustarle la decisión del pueblo salvadoreño pero es que aquí quien escoge a los diputados y a los alcaldes no es Mari Carmen Aponte aquí los va a escoger el electorado el pueblo salvadoreño y quien no quiere arena aunque los quiera Mari Carmen Aponte aunque a ella la quiere el diario de hoy ella el diario de hoy y ella quiera a los de arena a sus amigos el pueblo no los quiere el pueblo salvadoreño detesta a la gente de arena por ladrones y por corruptos el pueblo detesta al FMLN por ineficientes incapaces por terroristas y por ladrones entonces eso es lo que está pasando en El Salvador todos estos conflictos van a desaparecer de ahí que han jugado un lobby René León con unos lobistas que paga Javier Simán de la ANEP para ir a hacerle creer a dos tregentes del departamento de estado y a unos congresistas que son manejados tal como yo lo he explicado por corrientes internacionales que no son toda la política estadounidense fíjense que el senado en los Estados Unidos yo revisando los datos yo creo que va a quedar 51 a 49 siempre manejado por el partido republicano entonces la política inteligente la política diplomática bueno la gran queja que el presidente Bukele se tardó ¿a qué hora dio la conferencia el presidente Biden declarándose ganador? ¿la dio el día viernes? no sábado ¿el sábado? ¿se declaró ganador? sí fue a las 8 de la noche 7 ¿a qué hora puso el tuit del presidente Bukele? una hora y media después sí señor sí señor pero Andrés Manuel López Obrador fue el que más tarde lo felicitó ajá no pero una hora y media no y el presidente muy a su estilo preparó un documento bonito agradable presentable y una hora y media después ajá y para para llanto del diario de hoy que publique ese tipo de estupideces hombre hay un teléfono le voy a explicar ya se les olvidó es que la verdad es que estos han sido gatos nunca les contaron bien los presidentes de arena los presidentes se comunican por líneas oficiales y el presidente Bukele evidentemente ya había hablado antes de sacar la carta con el presidente electo de los Estados Unidos así se acostumbran y se estilan esas cosas el acto oficial de comunicarle a toda la nación la postura eso una hora y media tarde o sea están aferrados a la búsqueda de milagro ellos quieren que a la fuerza viento y candela el presidente Biden le diga no te quiero presidente Bukele quiero que ganen los areneros no sean ridículos o sea eso no va a pasar y por el contrario les va a dar un dolor un dolor en el alma les va a doler el estómago les va a dar una gran disentería y una gran churria cuando vean de nuevo a la administración del presidente Biden electo sentada junto a la administración del presidente Bukele eso es lo que va a pasar ahora también María Carmen Aponte ha tenido palabras de respeto y hasta consejos le ha brindado a la embajadora Milena Mayor en el sentido que se haga acompañar de un lobby para acercarse al nuevo gobierno del presidente Joe Biden y que el tema migratorio obviamente tiene que ser lo primero que tiene que estar en agenda eso es correcto eso hay que hacerlo esas son las tareas con las que hay que trabajar y lamentablemente yo le digo a doña María a doña María Carmen o sea desde aquí yo la conocí cuando yo era magistrado del tribunal ahí llegaba el tribunal supremo electoral yo tuve el placer de conocerla personalmente a ella le consta que respetamos la democracia que nosotros trabajamos por la democracia de este país cuando yo a pesar de ser un partido político no gano mi partido político se respetaron los resultados del opositor ese es respetar la democracia debería doña María Carmen también pedirle al tribunal supremo electoral actual el cual si está siendo manipulado por dos votos de arena y dos del FMLN que respeten la decisión democrática del pueblo eso es lo que ha dicho el presidente Biden ese es el elemento del presidente Biden el respeto a la democracia y la democracia se sustenta en la voluntad popular así como lo fue en Estados Unidos ganó el voto popular y ganó los colegios electorales y por lo tanto se constituyó en el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica perfecto hacemos nuestra primera pausa señor Walter Arajo amigo excelente mantenga la sintonía cuando volvamos retomamos una denuncia que hace el señor Walter Arajo sobre algunas modificaciones que se hacen al juego de las leyes de cara a las elecciones del 28 de febrero se ha ampliado el periodo para que se puedan elegir candidatos para el señor Walter Arajo esto es inconstitucional hablamos quién ha hecho esa solicitud y quién la ha autorizado y cuál es el papel que tiene el ente rector de estas elecciones como el Tribunal Supremo Electoral bajo la conducción de un vicepresidente que es Julio Olivo volvemos con el licenciado Will Salgado todos los miércoles jueves y viernes a las 8 de la noche tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta por claro en el canal 24 y Tigo Canal 23 transmisión en vivo simultáneo en todas nuestras redes sociales Facebook TVO Canal 23 Salgado Twitter arroba TVO Canal 23 YouTube TVO Canal 23 hablemos claro con Will Salgado ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? porque somos los líderes en la zona oriental con la mejor tecnología cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas contamos con más de medio millón de likes y seguidores en nuestras redes sociales anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio actualizado con la tecnología y también responsable forme parte de nuestra cartera de clientes forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23 suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias con toda la información del acontecer político nacional y la asamblea legislativa infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud Evite el sobrepeso y practica el ejercicio Mantenga una alimentación sana le ayudará a que su organismo funcione mejor Prevenir antes de curar es nuestro objetivo Dale salud a tu vida lunes y miércoles a las 6 de la tarde aquí en TVO Canal 23 Sintoniza Buenos Días Oriente nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana donde encontrarás música, reportajes entrevistas artistas nacionales e internacionales noticias deportes farándula consulta con el especialista rutina de ejercicios retos y más haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente Controversia programa de opinión con análisis de la realidad nacional Controversia los días domingo lunes y martes 8 de la noche Controversia la verdad a fondo Hablemos claro con el licenciado Will Salgado todos los miércoles jueves y viernes a las 8 de la noche tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos sintonizalo por TVO Canal 23 señal abierta por claro en el canal 24 y Tigo Canal 23 transmisión en vivo simultáneo en todas nuestras redes sociales Facebook TVO Canal 23 Salgado Twitter arroba TVO Canal 23 Youtube TVO Canal 23 Hablemos claro con Will Salgado ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental con la mejor tecnología cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas contamos con más de medio millón de likes y seguidores en nuestras redes sociales anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio gracias por estar con nosotros esta noche me acompaña el candidato a diputado por Nuevas Ideas en San Salvador el señor Walter Araujo en breve minutos vamos a habilitar las llamadas telefónicas señor Walter Araujo ¿cuál es el juego democrático para estas elecciones? ¿qué es lo que se ha aprobado ya? ¿y cómo lo está ministrando el Tribunal Supremo Electoral sobre los tiempos y el planigrama de acuerdo a la inscripción de candidatos y a las elecciones internas de los partidos políticos según la ley de partidos políticos? ¿por qué lo menciono? hoy vi un Twitter de un asesor de la asamblea legislativa que decía que había oportunidad para participar en elección de candidatos tanto a diputados como a consejos municipales hasta el 19 de noviembre cosa que yo pensaba que ya se había agotado el mes anterior le quiero consultar a usted ¿se ha alterado las reglas del juego? totalmente José Luis y es que todo tiene una lógica y un sentido vamos al marco general doña Mari Carmen Aponte le pido a los señores de la sección política de la embajada de los Estados Unidos que anoten esto que les voy a decir ya vamos a mandarlo a través de los contactos y todo para que el presidente Biden vaya recibiendo en el departamento de Estado de la nueva administración este tipo de irregularidades y la OEA fíjese que ¿quiénes fueron los que aprobaron que en el último año antes de una elección no hubiesen reformas electorales? ARENA el FMLN el PCN ¿por las reformas que hubo en el periodo eleccionario anterior? eso ya está día a día que no se iba a tocar en el año antes de las elecciones no iba a haber reformas electorales no compromiso ley está plasmado en la ley era un decreto bueno les valió el decreto y lo que hicieron fue empezaron a cambiar las reglas del juego no estábamos pidiendo absolutamente nada está tan desprestigiada la bandera de ellos y ponga la atención pueblo salvadoreño que hoy una de las estrategias políticas de ellos nosotros nos encargaríamos de enseñarle al pueblo como es que se va a votar en el momento oportuno porque vamos a ser respetuosos de la ley ellos saben saben que la gente jamás va a votar por arena por la bandera de arena ni por la del FMLN menos por la del PDC o el PCN entonces ellos pretenden engañar a la gente decirle que lo que usted vea en la papeleta de votación saben lo que hicieron hoy hicieron la foto más grande y pusieron las banderitas de los consejos municipales o sea va a ver al alcalde y la banderita chiquitita casi ni se iba a identificar escondiendo la pertenencia del partido político nosotros nos vamos en cada municipio del país le vamos a decir usted aquí es donde están los malos aquí es donde están los areneros aquí es donde están los del FMLN y aquí es donde están los del PCN y esos son vamos a meter el stamp aquí en la cara en la cabeza y por eso es que ellos cambiaron esa regla que nunca había sucedido pero como la cambian reformaron el código electoral y pusieron y la ley de partidos políticos y metieron la fotografía de los alcaldes cuando no estaba en cuestión porque Neto Mason sabe que a él la bandera de arena lo demerita entonces a petición de él fueron a reformar dentro del año que ya era prohibido hacerlo lo hicieron cambio de regla segundo elemento recién ahorita la ley de partidos políticos decía que hasta la fecha de él cuando era de agosto una fecha de septiembre 19 de septiembre porque se acuerda que fue la convención 19 o 21 de septiembre era el último día en el que podían haber procesos internos de los partidos políticos ya no podía el día de mañana usted hacer un proceso interno o sea ¿por qué? porque esto daba la certeza de una fecha tope en donde la competencia iba a estar abierta con las reglas iguales para todo ¿qué sucedió? el único partido político en el país que tuvo realmente un proceso al tenor de la ley de partidos políticos uno democrático y lo explico brevemente póngase a pensar usted en San Salvador nuevas ideas ¿cuántos diputados debe de elegirse para el departamento de San Salvador? 24 sí señor ¿cuántos candidatos hubo en la planilla de nuevas ideas en el departamento de San Salvador? yo era el 142 147 eran 154 candidatos bueno en total fueron como 7000 candidatos a nivel nacional por eso porque hubo de verdad elección al espíritu de la ley y ahí está certificado y todo ¿qué hizo Arena? para elegir 84 diputados 24 de San Salvador 10 en la libertad 7 en Santana 6 en San Miguel 5 en Usulután 4 en el departamento de La Paz en Sonate y 3 en los de 3 puso 84 candidatos a propietarios puso 24 de San Salvador de 24 sí señor puso 10 en la libertad de 10 y esa fue su decisión política ¿verdad? ellos ya no pueden venir a hacer elecciones después de la fecha que daba la ley electoral y el Tribunal Supremo Electoral hoy les ha autorizado hacer 30 elecciones ¿por qué? porque no les pegaron los candidatos ¿verdad? porque ya no les gustan los candidatos que llevan violando totalmente eso es un fraude de ley eso es atentar contra la democracia eso es ser antidemócrata eso es ilegal es fraude de ley pero claro mire usted puede ir a la sala de lo constitucional si son serviles de arena y del frente el frente va a hacer 15 elecciones 30 arena y 15 el FMLN ¿pero qué ha provocado esto en los partidos políticos? ¿qué hizo que ellos cambiaran las redes del juego? por ejemplo alguien me decía pues si se muere alguien a nosotros a nosotros se nos murió el candidato alcalde de Nueva Esparta y me ha sentido pésame para su familia candidato alcalde pero como nosotros teníamos candidatos suplentes el que quedó en segundo lugar va a llegar a suplirlo ese era el procedimiento establecido es legal ajá pero me dicen ellos decidieron y la ley que vengan esa nebulosa ajá se murió alguien bueno magnífico usted va inscribe la planilla completa que eligió en su proceso interno y viene una época de prevenciones ahí usted demuestra que la persona falleció y lo autoriza el tribunal a cambiar porque es una causa evidente de fuerza mayor que está contemplada pero no podía el tribunal supremo electoral autorizar nuevas elecciones para ARENA ni para el FMLN ni para nadie eso se llama fraude de ley eso es ilegal eso es jugar contra la democracia José Luis entonces ¿de qué hablamos? ¿de qué cosas es la que estamos hablando en el país? doña Mari Carmen Aponte ya le voy a mandar yo una cartita explicándole estas cosas y la OEA y en un lobby que debe la embajadora Milena Mayorga llevarle a las autoridades a los senadores a los congresistas a la Cámara de Representantes y al Senado republicano y demócrata para que conozcan cómo está jugando antidemocráticamente ARENA el FMLN este tipo de cosas ¿se siente ARENA en desventaja con los candidatos que ha electo? es que ARENA va a perder de una forma o de la otra cambien mire pueden venir a traer a poner al Papa Racing ya va de candidato y siempre van a perder lo que pasó en Hilo Pango preocupa ARENA con Adán Perdomo ya van a cambiar a Adán Perdomo y ese tipo pero ese tipo preso es que debería estar primero pero ellos deben de inscribir esa planilla que ganó y hacer las sustituciones mientras él no sea condenado es Adán Perdomo el que tiene que ir de candidato si no es un acto ilegal es un fraude de ley y yo le digo a Noel Orellana oiga bien lo que le voy a decir o sea aquí enfrente del país es magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el tribunal mire porque yo puedo entender la lamida devota de Huelman del licenciado Huelman el magistrado de ARENA porque él viene de Sonsonate igualito va igualito va él era candidato a diputado si yo he sido presidente de ese partido él ha sido miembro de las directivas departamentales él es aparte de que es ilegal es inconstitucional y él trabajó para usted fue empleado mío o sea mire yo bueno pero eso lo yo creo que ahorita ahí no hay fiscal verdad ahí no hay sala de lo constitucional es que ARENA puede hacer lo que quiera puede poner a Polonia un militante financiista del FMLN en la procuraduría pueden poner al fiscal Raúl Melara que es un activista yo he sido presidente de ARENA y puede jurarlo entre un jurado un tribunal que el tipo es ha sido y fue y sigue siendo miembro de ARENA eso es inconstitucional ellos juegan ah bueno vamos a explicarleslo nosotros a la administración Biden verdad vamos a poner todas estas cosas hay que crear el libro de denuncias de este tipo de acciones antidemocráticas porque hay más cosas en el tribunal supremo electoral yo lo que le quiero decir es al magistrado Noel Orellana y al otro magistrado que no me acuerdo como se llama de que lo impulsó el FMLN por cierto Julio Olivo no Julio Olivo es del frente frente Wohlman es de ARENA no el otro el otro de la corte fue un 2 de la corte no me acuerdo como se llama los muchachos yo le voy a decir van a ser procesados por esto que están haciendo si no revierten si no revierten es que el pueblo va a ganar la elección el 28 de febrero de eso no nos cabe ninguna duda que no vayan a intentar hacer fraude electoral porque van a sacar el pueblo a la calle yo se los advierto desde ya y el pueblo si llegan a intentar querer cambiar votos hacer cosas el pueblo los va a linchar el 28 de febrero en la noche oiganlo bien y nosotros somos un montón somos la inmensa mayoría de este pueblo y hoy no hay una policía que nos viene a pegar ni un ejército que nos va a ir a garrotear hoy van a estar solos contra el pueblo se van a enfrentar con el pueblo si pretenden hacer fraude y van a estar chulones ante el pueblo si van a cometer fraude yo le digo al diputado al magistrado Noel Orellana esto le va a costar su futuro y su libertad porque esta es una violación completa y clara a la ley y se lo digo aquí de frente ¿verdad? si no revierten esas elecciones internas que han autorizado cambiando sin reformar siquiera la ley están cometiendo prevaricato están sobrepasando completamente sus facultades de árbitros y de juzgadores usted Noel Orellana y el otro muchacho que lo acompaña de la corte son árbitros igual que Huelman igual que el Tintán Olivo son árbitros no son partidarios lo dijo la sentencia de la sala del año 2014 en donde desapareció la pertenencia de los magistrados a los partidos ahí fue cuando fue destituido no que lo declararon inconstitucional a la chica aunque lo dejaron terminar siempre las leyes las leyes a la medida de ellos es que esa es la realidad y esto tiene cansado al pueblo o sea este tipo de cosas el pueblo van comprimiéndole el corazón se lo van apuñando y el pueblo va agarrando esta rabia que va a explotar el 28 de febrero siempre con la trampa siempre con la taurada de por medio siempre con la animalada de por medio pero no nos van a detener y yo les voy a decir una cosa van a terminar presos presos porque aquí va a haber justicia al final en este país y vamos a recomponer la verdadera democracia no la democracia de arena ni del frente ni de Rodolfo Parker la verdadera democracia hoy resulta que los encubridores del asesinato de los jesuitas son los que quieren dictar la moral de la democracia en el país como es Cristian y Parker los amigos de alguna gente que han desinformado de estas personas y a estas personas hay que alimentarlas de nuevo con la información correcta ellos son los que están cometiendo fraude electoral interesante también hay iniciativas o propuestas del magistrado Julio Olivo para poder regular las redes sociales y que no vaya a haber una interferencia para este proceso eleccionario con información imprecisa información falsa yo le preguntara a los Estados Unidos alguien le impidió a alguien escribir alguna cosa en redes sociales hay alguna relación alguna legislación en Estados Unidos no no hay señor no verdad que no hay no y porque la quieren poner aquí en El Salvador no porque nos quieren coartar el derecho a la libertad de expresión porque arena y el frente saben en el fondo que su mentira se cae porque nos llaman troles quiero ver no esta no es la corbata de los troles nos llaman troles ellos saben perfectamente que detrás de cada cuenta hay un ser humano y muchas veces una familia completa con una ideología con un pensamiento político que es contrario al de ellos entonces que quieren hacer José Luis callarnos callarnos eso es todo y no van a poder le voy a decir porque el presidente se va a tomar su tiempo y llegan a aprobar esas leyes estúpidas se las va a vetar las va a vetar por inconstitucional porque atentan contra la libertad de expresión y ya pasó la elección y el 28 de febrero ya se van no les alcanzan 110 días 110 días de mañana y hábiles ¿cuántos quedan? acuerden que si le quitan los hábiles los sábados y los domingos ¿verdad? y le tienen que quitar desde el 23 de diciembre hasta el 3 de enero ¿verdad? entonces ya les quedan en realidad como 70 65 días hábiles por ahí así que mis muchachitos de la oposición política me estaba aclarando ahí mi queridísima llamada señor esposa Mari Carmen no aponte Mari Carmen mi esposa me acaba de decir no se llama Matilde la película donde sale la troncha toro y era la era la directora mala del colegio que molestaba a los niños y a los profesores solo andaba en las maldades esa es la comparación de la caricatura política que hacemos con doña Margarita Escobar que es la troncha toro de la política salvadoreña ok o sea porque es negativa es nefasta es una política nefasta de acuerdo arena está haciendo una convocatoria para mañana a las nueve de la mañana en el edificio de la Fiscalía General de la República ubicada en Santa Elena para lo siguiente dice comisión especial para investigar el uso de la transparencia de los fondos aprobados para el manejo de la pandemia presenta oficio mañana a la Fiscalía General de la República en el que solicita al Estado al Estado de los procesos abiertos por el incumplimiento de los ministros de comparecer en dicha comisión y el director de la PNC es que han han convertido a las nueve de la mañana ya hoy la sede de arena es la Fiscalía General de la República se fija o sea como hoy los actos políticos se hacen en la sede fiscal o sea y claro el fiscal es arenero y les permite hacer el show en la Fiscalía o sea eso es lo triste eso se llama utilizar las instituciones del Estado partidariamente eso atenta contra la institucionalidad eso atenta contra la democracia eso atenta contra la República hagan lo que quieran ya se les acabó el tiempo o sea por más circo que hacen es un circo de estúpidos en donde se empiezan a hablar a denunciar a poner y ya la gente no les cree absolutamente nada así que sigan con sus payasadas ahí váyanse donde su payaso fiscal vayan a su payasa Fiscalía y vayan con su payaso Partido Arena que el pueblo no lo van a engañar simple y sencillamente ahora don Huerte en qué momento político nos encontramos tengo presente el discurso que daba Chavi Sabla Bukele cuando estaba inaugurando las sedes creo que en Santana usted fue a la de San Salvador él decía que les pedían poco de paciencia que ya va a llegar ese triunfo electoral y que hay que esperar que hay que aguantar que ya el pueblo le está diciendo que ustedes ya están en la asamblea legislativa pero tienen que tener paciencia y que el pueblo ya les ha dado a ustedes ese triunfo para llegar a la asamblea legislativa le quiero decir no está confundido usted el presidente del partido nunca ha dicho el pueblo tiene que activarse y tiene que activarse desde ya a la defensa de su democracia a la defensa de no confiarse de no confiarse sí señor estos malditos porque no les puedo decir de otra forma más estos malditos quieren robarnos un triunfo que está en el corazón en el alma y en el sentimiento de un pueblo y a estos malditos hay que pararlos en seco hay que parársele guapito uno como como debe hacer un pueblo combativo y con poder popular a estos hay que ponerlos en su lugar y por eso es que yo llamo de lo que ya viene ellos déjenos hacer su show nosotros vamos a navegar en los ríos del pueblo donde está la voluntad popular ellos ellos navegan en el charco de la fiscalía en las sedes de arena en la sucia y corrupta corte de cuentas de Anzora del PDC en la estúpida e inoperante Procuraduría de Derechos Humanos del FMLN y Apolonio ellos ocupan sus estúpidas malvivientes instituciones que no son democráticas que son instituciones corrompidas por ellos son instituciones corruptas y que han estado al servicio de ellos durante 30 años 31 con lo que va de este las cuales les vamos a arrebatar para entregárselas a la verdadera democracia a la del pueblo para que exista aquí normas en donde los impuestos los paguen hoy total que el malo termina siendo el ministro de Hacienda por irle a cobrar 5.3 millones de dólares a Interdax una empresa de la familia Simán ah no hoy hoy el malo es el ministro de Hacienda hoy el malo es el que va a acusar a ese pobre señor Escobar que fue condenado a devolver 3.7 millones de dólares y en los cuales no le van a hacer nada penalmente y desde el año 2011 ocupó ese dinero del pueblo y bueno me agarraron lo pago eso es lo que vamos a cambiar él es un guatemalteco ¿verdad? eso es lo que si no importa el delito lo cometieron a los salvadores y defraudaron a los salvadoreños y aquí vamos a topar es que esto no hay para donde eso es lo que ellos le llaman a esto discurso de odio no este es el discurso de más profundo amor y respeto al pueblo al que le han robado al que le han quitado este es el amor de quienes de verdad queremos estar al lado de la población junto a la gente junto al pueblo y vamos a dar esta lucha definitiva en Estados Unidos lo pusieron como la elección definitiva de la historia de Estados Unidos ok porque si no al establishment se le deshacía el país después de esta elección porque ellos estaban entendiendo y leyendo el trompismo como una nueva forma de manejar la política las consecuencias de un análisis geopolítico electoral y el futuro ahí por ahí están un montón de cosas que hay que hay que saber leer las instituciones norteamericanas están muy golpeadas están muy golpeadas porque allí si hay un país polarizado José Luis hay o no hay polarización para usted cuando hay 73 millones de votos en un lado y 71 millones de votos en el otro es un país dividido a la mitad claro pero ahora John Biden ya tiene un discurso diferente ya lo ha unido hay un país dividido si señor verdad hay un país dividido en El Salvador no hay un país dividido hay un 97% que estamos del lado de la luz de los buenos y hay un 3% que no entonces ellos quieren hacernos creer que aquí hay una cosa no es verdad no es cierto y esa mentira es la que me preocupa a mi por eso llamo a activarse al pueblo en la defensa del voto es porque están jugando con falsas premisas no hay una encuesta que diga tal cosa ellos el frente para decirlo no llega ni al 3% del apoyo popular electoral y arena no llega ni al 10% usted ha hablado del 97% y el 3% se conoció en la asamblea relativa que la comisión política al final firmó un seguro médico por 850 mil ¿qué nos dijeron? que no había ya seguros médicos ¿verdad? si lo acaban de... si tienen por ahí en producción la primera plana del diario El Salvador ahí está hoy pagaron aparte de que nos engañaron diciendo que no había pagaron 82 mil dólares de más de más esa es la asamblea corrupta esa es la corrupción y son ellos los que andan con el dedo es que es el corrupto es típico del corrupto entonces para que no lo señalen a él dice allá va el corrupto cuando él es el gran tranza y el gran ladrón estos de verdad ya rayan en la indecencia en los ridículos y el pueblo los va a ubicar son cachetadas de poder popular las que les va a caer de aquí en adelante hasta el 28 de febrero yo entiendo cuál es el papel a ellos no les gusta como yo hablo porque yo los conozco ¿verdad? yo me los puedo desde el tuétano el tuétano es el es lo que va adentro del hueso el cara de nuestro hueso ahí lo que está en medio el que ha comido pollo y lo ha quebrado ahí va el tuétano o el que come el tuétano de vaca cuando le quiebran esos aguaditos que están en medio nervios yo los conozco desde el tuétano hasta bien allá atrás los conozco ¿y usted considera que ese video con esa casa que supuestamente es de Carlos Rey en verdad alguien puede construir una casa de esa magnitud o poseerla? tiene más que eso tiene más que eso ¿pero cómo un diputado puede lograr tener una casa de esa magnitud? bueno si le cobran la coima a cada alcalde por cada obra por cada balastriado y todo el mundo lo sabe en cabañas José Luis todo el mundo sabe la corrupción de los diputados de arena con los alcaldes en cada departamento y ese es el terror de ellos si la gente los conoce y usted ¿por qué crees tú mi querido amigo por qué cree que el pueblo no acompaña esa petición porque la gente no quiere darles el FODES porque se lo van a robar y no se les da por eso no se les da porque hay una pandemia hay una crisis económica y se les acaban de entregar dos FODES y medio vayan a ocupar eso ok ok perfecto vamos a la pausa y regresamos estoy recibiendo llamadas telefónicas estoy recibiendo mensajes en torno a nuestra conversación gracias todos los mensajes yo se los estoy dando al señor Walter Arafo volvemos gracias Walter Scott el experto en el cabello del hombre todo hombre merece claro con el licenciado Will Salgado todos los miércoles jueves y viernes a las 8 de la noche tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta por claro en el canal 24 y Tigo Canal 23 transmisión en vivo simultáneo en todas nuestras redes sociales Facebook TVO Canal 23 Salgado Twitter arroba TVO Canal 23 YouTube TVO Canal 23 Hablemos claro con Will Salgado ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental con la mejor tecnología cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas contamos con más de medio millón de likes y seguidores en nuestras redes sociales anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio actualizado con la tecnología y también responsable forme parte de nuestra cartera de clientes forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23 suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias con toda la información del acontecer político nacional y la asamblea legislativa infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud Evite el sobrepeso y practique el ejercicio Mantenga una alimentación sana le ayudará a que su organismo funcione mejor Prevenir antes de curar es nuestro objetivo Dale salud a tu vida lunes y miércoles a las 6 de la tarde aquí en TVO Canal 23 Sintoniza Buenos Días Oriente nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana donde encontrarás música reportajes entrevistas artistas nacionales e internacionales noticias deportes farándula consulta con el especialista rutina de ejercicios retos y más haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente Controversia programa de opinión con análisis de la realidad nacional Controversia los días domingo lunes y martes 8 de la noche Controversia la verdad a fondo Hablemos claro con el licenciado Will Salgado todos los miércoles jueves y viernes a las 8 de la noche tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta por claro en el canal 24 y Tigo Canal 23 transmisión en vivo simultáneo en todas nuestras redes sociales Facebook TVO Canal 23 Salgado gracias a las personas que nos están escribiendo a través de redes a través de Twitter con arroba salgado estamos recibiendo todas las preguntas todos los comentarios ya nos mencionaron del botadero Aragón el señor Walter Arango se va a pronunciar sobre ello vamos a las llamadas telefónicas breves máximo dos minutos el número telefónico está en pantalla 22 63 0023 gracias a las radioescuchas de Radio Invasora 103.3 FM en la zona oriental del país muy buenas noches bienvenido al programa lo escucho adelante muy buenas noches don Gonzalo para servirle caballero adelante le saludo a Lisandro Jiménez de San Salvador Lisandro bienvenido a nuestro programa un saludo ahí a nuestro amigo don Walter Arango buenas noches buenas noches Arango barbaridad que cinismo y la hipocresía que están demostrando estas personas y me refiero a los gemelos del mal los arenazis escuadroneros de la muerte y los terroristas de los FLN hoy se volvieron demócratas los des pesimismo de tremenda situación pero el pueblo al pueblo no lo van a silenciar al pueblo no lo van a silenciar el pueblo va a demostrar dentro de 110 días el 28 de febrero serán castigados por Dios y el pueblo en una votación masiva de reta total por lo tanto yo digo a estos señores que no se anden haciendo falsas ilusiones tendremos que tener las mejores relaciones diplomáticas con el señor presidente electo John Biden y la señora vicepresidenta Tomala Harris el salvador hoy va a salir más adelante pero también quiero y por último quiero decirle Don Walter quiero hacer un reconocimiento público como siderano de la República de El Salvador al señor embajador Ronald Douglas Johnson que anduvo en los hospitales repartiendo respiradores con su distinguida y apreciada espesa en el hospital de Los Ángeles en el hospital de El Salvador mientras estos cobardes apátridas estaban debajo de la cama porque eso es que uno hay que ver y ser agradecido así es que yo deseo una victoria total para el pueblo salvadoreño y pasen la noche buenas noches caballero gracias por esa llamada y el comentario que usted abona a nuestra discusión esta noche seguimos recibiendo más llamadas telefónicas ahí está nuestro teléfono gracias por esa fiel sintonía muy buenas noches bienvenido al programa adelante lo escucho a donde nos sintoniza si aquí Omar Álvarez desde California Omar bienvenido a nuestro programa lo escuchamos si saludando acá don Juan que habrá algo buenas noches una gran persona nos vemos el programa los martes y viernes aquí con mi esposa y mis hijos nos contamos ahí con esta pesquita de estos clientes lo felicito y lo animo que siga siempre Walter por favor nunca nos va a dejar a don Walter mentamos de su voz y siga siga siempre don Walter por favor buenas noches don Walter buenas noches bienvenida al programa adelante bienvenida le escuchamos señor que Dios me los pide siempre estamos morando con don Walter también y el presidente gracias y que este 28 febrero vamos a sacar a esas razas ladrones gracias si don Walter un gusto un gusto salud a Maricarmen a Sebastián muchas gracias siempre sigan fortalecidas igual que la pide amén gracias y aquí la diáspora ya nosotros tenemos pueblos para allá ya tenemos los duis y gente yo los tengo allá ya los revisamos nuestros duis y estamos listos para ir a votar ya lo sacamos nosotros no lo sacamos acá allá sacamos los duis muchas gracias señor ha sido muy amable poder compartir con nosotros el saludo y su disposición de participar en esta fiesta electoral que está a 110 días a partir de esta noche para la convocatoria a la población en elección de diputados y alcaldes vamos a recibir más llamadas telefónicas esta noche está el señor Walter Arajo con nosotros candidato a diputado por nuevas ideas en San Salvador bienvenido al programa muy buenas noches adelante lo escucho a donde nos sintoniza aló señora bienvenida al programa buenas noches de San Salvador bienvenida señora bendiciones don Walter buenas noches que viva oye usted me llega gracias por su fuerza y por su coraje y por su valor y este en cuanto a esto mire que que ay que cólera da estar viendo lo de las redes sociales verdad que dicen que a partir de diciembre ya no vamos a poder decir ni pío mire a veces en facebook ya uno lo corta cuando uno ya sube el tonito pero es que no se merecen otra cosa no sé que se puede hacer con respecto a eso porque esta gente no se puede salir con ese gusto claro que de que hasta en eso nos pongan bozal por una parte por otra en cuanto a esta gente que evade y que ha venido evadiendo por muchos años mire muchas veces los mismos empleados que han trabajado ahí dentro son los que le sirven a esta gente de asesoría o mucha gente jefaturas que han estado ahí por ejemplo el anterior ministro que estaba y el viceministro que recién se fue esa gente es del frente es de arena entonces por eso es que antes no hicieron nada de esto y como es posible que ahora que este ministro que tiene el valor y que quiere hacer las cosas bien todo le voten pienso que ahí el presidente debería poner como una ley dura cuando logren investigar quien está asesorando a esta gente porque no es posible pues porque siempre están robando de todas maneras al estado y no se puede así es de que ver que se podría hacer para eso usted que va a ser diputado para que hayan unas verdaderas leyes ya para esta gente pícara que ya demasiado ha robado yo pienso de que usted es como una base en algo una parte o un elemento muy importante que tiene que estar ahí gracias así es que bendiciones por favor yo quisiera pues que usted bueno con otros buenos diputados que van a ver pues vean realmente que se puede hacer para que esto se vaya solucionando verdad así es que bendiciones y adelante gracias señora por participar muy amable seguimos recibiendo más llamadas telefónicas a la vez que a través de redes sociales vemos como la primera dama de la república Gabriela Rodríguez de Bukele está celebrando dice que este es el verdadero momento en donde se vive una sola Centroamérica con las ayudas que están llegando a Guatemala y también van para Honduras igualmente la secretaria de comunicaciones está informando que mañana sale un nuevo contingente con 40 camiones tanto para Guatemala como también con Honduras y va con maquinaria pesada para tratar de aperturar espacios remover toda esa cantidad de lodo que se ha concentrado particularmente en la hermana república de Honduras vamos a la llamada telefónica muy buenas noches adelante bienvenido al programa lo estamos escuchando buenas noches esperamos que la llamada llegue está tratando de ingresar 2263 0023 en nuestro número telefónico en cabina hoy si ya tenemos la llamada telefónica vamos a esperar bueno si quiere bueno comienza usted tal vez tratemos el punto primero agradecer los llamados y los apoyos de la gente pero el punto del tratamiento de la planta de Aragón es importante esto no puede seguir el alcalde de San Salvador se ha convertido en el rey de la basura el alcalde Mason y lo digo así porque no es posible todo el hedor y la contaminación que se está generando en la zona de Jardines del Recuerdo llega hasta la Costa Rica vista hermosa todo eso y eso nos denota la inoperancia y la ineficiencia de una alcaldía que recoge más de o sea el dinero no es un problema dinero es un problema de que le quieren hacer un negocio a otra persona para la basura en San Salvador y ese es todo el gran invento ahí anda llorando de un lado para el otro de un lado para el otro y esto hay que ponerle un correctivo esta cosa no el que está jugando con la población es el alcalde de San Salvador el actual alcalde y por eso la solución la tenemos en nuestras manos la señora mi queridísima señora que llamaba ¿qué debemos de hacer? centrarnos el 28 de febrero ese es el primer paso el paso definitivo adiós estos alcaldes corruptos adiós estos diputados corruptos y a construir la nueva patria la nueva legislación las nuevas leyes y a sembrar toda la concordia y la tranquilidad para nuestro pueblo perfecto hoy si ya tenemos llamada telefónica muy buenas noches bienvenido al programa adelante escuchamos bienvenido buenas noches quiero felicitarlos por el programa y quiero a su televisor o a su receptor o a su teléfono que veo que está metiéndose veo que se está metiendo con todo aquí vamos a Walter Araujo lo felicito ahí porque se está metiendo con todo porque esto ya realmente ya los cansaron a la que le dice la tronchatoros hace poco estuvo diciendo de que de que quería ella lo que le preocupa es saber de donde sacó el dinero a quien le compró a quien un montón de cosas que puso la señora esa por la ayuda que está dando a los países hermanos creo yo que es injusto lo que hace toda esta gente yo quiero decirle a Walter Araujo que ojalá pues llegue al presidente nuevamente porque yo ya lo conozco de tiempos a él que llegue al presidente de la asamblea para que haya orden allí pues con la nueva diputación y hay muchos casos allí que pensamos el pueblo que tienen que ser castigados esa gente ya después de que ganen la mayoría por lo menos quitarle ese montón de asesores que tienen esos que hay se van todos y entonces también también hacer una ley fue una ley de que de que por lo menos ya los diputados no tengan ese juero ese juero ¿verdad? claro otra cosa otra cosa debían de también ahí disculpen que les tome más tiempo pero debían de auditar a los alcaldes así como están pidiendo está bien que auditen al gobierno pero también que auditen a los alcaldes que varios alcaldes son son ladroncitos ¿verdad? entonces pues así despacito hay que agarrarlos que son ladroncitos entonces eso también tiene que ser auditado por pero como estamos viendo las cosas aquí que todos los que mencionan ustedes son de los mismos areneros de los mismos frentudos del mismo parque todos de la fiscalía los derechos humanos entonces no pueden hacer nada pero cuando ustedes tomen la rienda si se puede hacer algo es correcto espero que Walter Araujo pues después no vaya a querer voltear ¿verdad? que le entre con todo de acuerdo señor muy amable por participar presidente los felicito agradezco su participación esta noche recibimos más llamadas telefónicas en torno a nuestra entrevista y nuestro invitado es el señor Walter Araujo candidato a diputado por el departamento de San Salvador en Nueva Cidad muy buenas noches señora le estoy escuchando bienvenida al programa buenas noches habla Andrea desde Houston Texas bienvenida Andrea bueno gracias felicitarlo Araujo vamos con todo gracias decirle que vamos a ir a votar el 28 de febrero esta trole con Duy va a ir a votar solo estamos pidiendo un favor que le llegue a decir a mi nena que aquí la cita con los pasaportes está horrible hicieron una página web que no no hacen cita hasta el próximo año ok por favor la diastra necesita esa ayuda por favor aquí ok de acuerdo señora eso por favor nada más y vamos con todo vamos a la vuelta allá en el consulado de Houston es el problema este si en el consulado de Houston estamos haciendo cita en Dallas pero no hay cita para nada ok gracias hablamos y no contestan ni nada yo tomo nota de eso muchas gracias buenas noches muy agradecido por su participación seguimos recibiendo más llamadas telefónicas tenemos que ser más ágiles para que puedan hablar más personas y participar muy buenas noches bienvenido al programa adelante buenas noches buenas noches Walter yo soy originaria del sauce departamento de la unión Walter especialmente me dirijo a usted Walter porque quiero pedirle un favor por favor fíjese Walter que en el sauce el nuevo director de correo cerró las oficinas de correo del sauce el sauce es un pueblo que tiene más de 50 años de tener las oficinas siempre ha habido correo en el sauce acuérdese usted que el correo pues es una institución que presta un servicio social a la población la gente del sauce va a pasar consulta al seguro social de la unión desde el sauce se movilizan hasta la unión la medicina ha llegado al sauce por medio de correos pero ahora pues hay una gran dificultad yo estuve allá Walter para el día de finados y se me acorraló un montón de gente en el cementerio pidiéndome que por favor porque ellos ven que yo participo aquí en los programas así es que Walter tal vez usted nos pueda ayudar si el sauce es el pueblo donde nació la mamá de Nayib la niña Olga ya es de mi pueblo y entonces es un pueblo que no tiene nada de nada y le cierran la oficina de correos eso no es correcto el pueblo en vez de ir para adelante con eso lo va para atrás don Walter así que por favor ayúdenos Walter a que se abra nuevamente la oficina de correos otra cosa Walter a ese pueblo no le han llevado la segunda bolsa solidaria de la que el gobierno no está repartiendo fíjese que ya se repartió a toda la zona de oriente Santa Rosa Namorós Polorós todo eso ya se dio y al sauce no llegaron es un pueblo pues que hay mucha gente pobre Walter yo sé que hay gente acomodada que recibe remesa familiar pero también hay gente con mucha necesidad en ese pueblito del sauce departamento de la unión así es que por favor Walter esos dos favores que nos abra la oficina de correos en el sauce nuevamente porque es necesario es una necesidad y que por favor lleven esa bolsa solidaria que la gente la está esperando ahí en el sauce departamento de la unión buenas noches buenas noches muchas gracias ya tomé nota son dos acciones una la oficina de correos que se habilite y otro la bolsa solidaria la segunda el paquete de alimentos el programa PES vamos a otra llamada telefónica muy buenas noches bienvenido al programa un gusto para mí saludarlo ¿a dónde nos sintonizan? buenas noches adelante gracias buenas noches le estamos llamando del estado de Nebraska en los Estados Unidos bienvenido gracias a usted José Luis por darme la oportunidad y también a don Walter Rao buenas noches tengo muy de cerca el programa de esta noche y nada más tengo dos preguntas para don Walter don Walter ¿en qué momento se dio cuenta usted de la necesidad de hacer un cambio en su vida política y ver las cosas ahora desde una óptica más objetiva y correcta para beneficio de nuestro país El Salvador nos gustaría escucharlo con mucho gusto usted tiene una trayectoria política muy amplia y en los tiempos en los que vivimos personas con esa trayectoria y con lo que está demostrado en esos últimos años y meses que he podido observarlo a través de la televisión me he dado cuenta que usted tiene una visión mucho más amplia de lo que se puede hacer por nuestro país El Salvador me gustaría saber cómo fue que se dio esa transición después de formar parte de un partido donde usted conoce todo exactamente y ahora escucharlo y verlo con esa entrega que tiene por mejorar nuestro país creo que me gustaría saber cómo se dio la transición y la siguiente pregunta es referente qué pasaría si se diera el 28 de febrero un fraude en las elecciones hay posibilidad de que eso pueda suceder y cómo se superaría muchas gracias que Dios los bendiga y que pasen una feliz noche Buenas noches a Sanabrasca muchas gracias por participar Walter está tomando nota recibimos otra llamada telefónica está corriendo el tiempo tiene que ser muy breve muy buenas noches bienvenido al programa adelante Buenas noches Sí señor le escucho y pues invitarlo por tan bonito programa este yo quisiera abordar algo hacia un muchacho que también dijo ahí que hay que auditar a los alcaldes porque también ellos tienen parte de corrupción también y se habla bastante de de los alcaldes de arena de la FMLN pero también los de gana necesitan ser auditados muchas gracias gracias a usted por participar y retomo ha sido pues decretada la detención provisional para el exalcalde de Turín Aguachapán vinculado a hechos de narcotráfico vamos a otra llamada telefónica muy buenas noches bienvenido al programa adelante lo estamos escuchando puede expresarse buenas noches adelante señor estamos haciendo dificultades con la conexión ya vamos a retomar la llamada esta va a ser la última llamada telefónica de la noche ahora sí bienvenido al programa adelante hola buenas noches señor bienvenido al programa buenas noches un saludo al señor Walter Araujo y felicitaciones por su programa que nos da la oportunidad de expresar al pueblo salvadoreño nuestro sentir y nuestro pensar de los diputados y de la gente que trabaja en política más que todo mi sentir y bueno casi todo el pueblo ya no está con el dedo dándole a todo con el dedo los políticos ustedes se fijan cuando una periodista le hizo una pregunta Munguilla Payés y el presidente Serén salió a defender al ministro ahora que los ministros hacen su propio trabajo los diputados son los que están en contra de ellos quizás a la periodista la echaron no sé qué fue lo que pasó con ella pero en su momento los periodistas nos decían que no había libre expresión de que lo bloqueaban que no sé qué en ese caso el presidente no era un dictador porque estaba a favor de los diputados a favor de ellos que robaran claro ahora viene un presidente como Nayib Bukele que tiene los ojos abiertos que tiene un pensar para el pueblo los diputados ya no pueden robar tienen que sacar la garra ver cómo hacen ellos para poder sobrevivir a los lujos que ellos tienen otra cosa ahora vi que el ministro de obra pública fue a Guatemala a darle la donación al presidente Yamatevi vi que la canasta de ellos llevaba jabón un producto necesario para la canasta básica hasta productos de limpieza llevaba hasta cereales avena aquí en San Miguel no sé si se han robado bueno el alcalde Pereira ahora sale con canastas básicas que tiene un lote lleno de granos básicos de donaciones que va a dar pero aquí no vino aceite no traía aceite de las canastas básicas no sé si en su momento la gente que la andaba repartiendo lo sacó como unos casos en Santa Tecla igual que no llegó aceite donde mi familia cosas de necesidad claro con las bolsas de aceite que se roban van a la gente que no tiene estos medios para comunicarse no ve esta libre expresión que tiene el pueblo salvadoreño y se la creen que los alcaldes hacen todo por ellos esa es mi expresión y mi sentir y felicidades a ustedes por su programa que nos dan este medio para expresarnos bueno gracias señor gracias por haber participado Walter ahí tenemos un pulso de las llamadas telefónicas preguntas muy puntuales bueno gracias José Luis nos quedan un par de minutos 6, 7 minutos 5 minutos en primer lugar es evidente el estado de ánimo de la población la voz del pueblo es unánime es constante y es coherente en el pensamiento yo creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer este 28 de febrero he tomado notas sobre lo del consulado de Houston y Dallas voy a hacer las gestiones pertinentes porque hay bastantes quejas de personas que no las quieren atender y que quieran venir a votar y para cualquier otro trámite no necesariamente para votar también he tomado nota de lo del sauce en el departamento de la unión para lo de las oficinas de correo y ver que ha pasado porque no ha llegado la segunda bolsa solidaria creo el amigo que nos habló de Nebraska yo le voy a explicar sintéticamente lo he dicho ya muchas veces en mi programa con usted José Luis explicado también mi querido amigo esto uno cuando ingresa cuando ingresamos a la política allá por 1981 82 no andábamos no teníamos otras opciones era la opción de arena del PSN del PDC y luego se creó el FMLN gracias a Dios nunca transitamos por esas por esos mares uno se metió en esto creyendo hacer las cosas bien y en beneficio del pueblo y es más yo me atrevo a decir que se lograron cosas buenas pero el partido de arena se vino corrompiendo y entregándose a los intereses de sectores particulares y de grupos individuales y de personas de élite que empezaron a saquear el estado salvadoreño y lo hicieron en nuestras marices y lo hicieron utilizando a muchas personas que no necesariamente compartíamos esos criterios nos engañaron nos mentían y fue una serie de consecuencias que afectaron a la población las que fueron abriendo los ojos yo tengo ya ocho años casi de estar en un pleito franco con esto no es algo que empezó ayer ocho años voy ya porque siete y tantos meses de haber renunciado a arena pero ya traía mi pleito un año antes todavía dentro de arena y no pude que cambiara nada pues hay que dejar y abandonar y ponerse al lado del pueblo mi querido amigo son las circunstancias un partido que se arruinó se corrompió se totalmente tergiversó la intención para el cual fue hecho y se convirtió en el peor asesino y en el peor ladrón del pueblo salvadoreño hay que auditar a los alcaldes claro que hay que auditarlo de gana también es que hay que auditar a todos el fuero decir un ciudadano hay que quitarlo claro a los ministros y a los diputados todos todos en el suelo no en la cama todos en el suelo igual que el ciudadano eso es lo que tenemos que hacer los asesores de la asamblea legislativa esa es palabra de hombre se van a ir esos dos mil contratados que son activistas políticos y luego se reconstruirá un staff pequeño para la asamblea cualificado al servicio institucional no de partidos políticos ya nos hartamos de que sigan haciendo partidos como nuestro tiempo que los hicieron con fondos del pueblo y para el último ciudadano la periodista que es bien curioso es la periodista que hoy vive en Chile Paola Alemán la que tuvo ese incidente con el presidente expresidente Sánchez Serén y defendiendo con Munguía Payés ahora lo raro es que hoy están juntos hoy Paola Alemán defiende a Sánchez Serén y al FMLN y Arena hoy se volvieron lo mismo claro ahora son todos contra el pueblo todos contra el presidente Bukele todos contra el gobierno del presidente pero ellos solo son el 3% mi querido pueblo y mi querido José Luis agradecerles una vez más por la gentileza y la paciencia mañana hay toda la verdad a las 7 y 30 de la noche en redes sociales Facebook Youtube y Periscope y vamos a tocar unos temas bien candentes el día de mañana perfecto de San Francisco lo está saludando don Germán que también hay problemas para hacer citas para renovar pasaportes en el consulado para que tome nota y si tiene acceso a la embajadora Milena Mayorga que va a estar a cargo de todas las redes consular y que va a abrir cuatro consulados más tomar nota para agilizar el servicio modernizarlo y ser más efectivo fue un gusto para nosotros saludarlo esperamos encontrarnos el próximo lunes el lunes estamos por acá buenas noches mañana está con nosotros tres candidatos a diputados dos van para la reelección viene Manuel Flores del FMLN está José Andrés Hernández que antes del diputado 10 hoy va por el diputado 2 por Alianza Republicana Nacionalista y viene Eduardo Amaya él es candidato a diputado por Nuevas Ideas en San Miguel mañana en vivo a las 8 de la noche hasta mañana si Dios nos permite gracias a las 9 de la noche a las 9 de la noche